Muchas gracias Paula Betrugnio, la directora de capacitación del Instituto Universitario de Seguridad Pública de la Universidad Nacional de Cuyo, y a Emiliana Lilloy, asesora de la Suprema Corte de Justicia en Mendoza, por invitarme a formar parte de la Diplomatura en Perspectiva de Género en Seguridad y Justicia. Sé que ya cuentan con cientos de inscriptos e interesados en participar de Cuyo y de otras regiones, lo que muestra el gran interés que despertó esta idea. Durante mi gestión como Ministra de Seguridad de la Nación, trabajé mucho en la perspectiva de género. Fuimos el primer país en Latinoamérica cuya vice de la Policía Federal era mujer. Fue un gran avance, un gran avance en todo el reconocimiento a los géneros y también a aquellos que estaban sin un reconocimiento institucional, porque eran transgénero. Así que les quiero mandar un gran abrazo, mucha suerte en esta diplomatura y cuenten conmigo. ¡Gracias!